Seguramente te estás preguntando cuáles son las alternativas más interesantes al BIC3, es decir, a finasteride, minoxil y ketoconazol. En primer lugar tenemos que hablar de finasteride tópico. Este compuesto podría tener una eficacia comparable a la de finasteride oral. No obstante, los estudios que tenemos a mano sugieren que su eficacia es un poco menor y sobre todo sería interesante una vez hemos utilizado finasteride oral durante un año, puesto que los estudios que tenemos sugieren que pasado el primer año utilizando finasteride oral, al cambiarlo por finasteride tópico podríamos mantener los resultados conseguidos con finasteride oral. En segundo lugar tenemos que hablar de CB0301. Este compuesto todavía no ha sido aprobado para tratar la alopecia androgenética, pero ya ha sido aprobado para tratar el acné. Y el último estudio en fase 3 que analiza la eficacia de CB0301 para tratar la alopecia androgenética ya acabado y será publicado dentro de poco. Y lo más probable es que dentro de poco CB0301 se apruebe para tratar la alopecia androgenética y se empiece a comercializar de forma masiva y lo podamos encontrar en la farmacia. En tercer lugar tenemos que hablar de RU58841. Aunque es cierto que este compuesto se ha dejado de estudiar para tratar la alopecia androgenética, los estudios donde se analiza su eficacia contra la alopecia androgenética sugieren que la eficacia de RU58841, un tratamiento tópico, podría ser equiparable a la finasteride oral. Y lo malo que tiene este compuesto es que, como digo, se ha dejado de estudiar y no se vende de forma masiva y es muy difícil de encontrar. No solamente no lo podemos encontrar en la farmacia, sino que en muchos casos tendremos que recurrir al mercado negro para poder comprar este compuesto. En cuarto lugar tenemos al compuesto SM04554, que a diferencia de finasteride que ataca a la vía de la enzima 5-alfa reductasa. Este compuesto ataca la vía de la WNT y por tanto podría ser un tratamiento interesante no como alternativa, sino como complementario a finasteride y minoxidil. En quinto lugar tenemos al minoxidil oral. Los estudios que tenemos a mano sugieren que la eficacia de este compuesto es equiparable al minoxidil tópico. Y sobre todo sería interesante en aquellas personas que no responden bien al minoxidil tópico o que presentan efectos secundarios significativos a utilizar el tratamiento tópico. Y por tanto la alternativa oral podría ser interesante para complementar por ejemplo con finasteride oral. Evidentemente otras tres alternativas muy interesantes al Big 3 que podrían aumentar tanto la absorción como la eficacia de minoxidil serían la cafeína líquida, el elmaroller y la tretinoína. Por otro lado tenemos otra herramienta que también podría ser interesante para complementar el tratamiento que estemos siguiendo en la actualidad, como es la gorra láser. Y esta herramienta podría tener una eficacia comparable al minoxidil tópico. Como alternativas naturales tendríamos tanto sopalmento como las isoflavonas de la soja y ambos compuestos podrían disminuir los niveles de DHT bloqueando la actividad de la enzima 5-alfa reductasa. Como mención especial tenemos a Redensil y Naoxidil. Estos compuestos podrían ser interesantes. No obstante la realidad es que a día de hoy los estudios que han analizado la eficacia de estos dos compuestos son estudios privados financiados por las mismas empresas que tratan de vender estos productos. Y de momento no tenemos ni un solo estudio de rigor independiente que haya analizado la eficacia de estos productos y que sugiera que estos compuestos son eficaces para tratar la alopecia androgética. Por tanto los pongo en un último lugar como alternativas interesantes sobre todo si has probado de todo y nada te funciona pues podrías probar estas dos alternativas ¿no? Redensil y Naoxidil. Mucha gente me pregunta sobre la eficacia de las misoterapias y el PRP y la realidad es que necesitamos más estudios de rigor que analicen tanto la eficacia como la seguridad de estos tratamientos antes de poder recomendarlos para tratar la alopecia androgenética. Y sobre todo es que de momento no tenemos ni un solo estudio de rigor que haya comparado la eficacia de las misoterapias y el PRP contra los tratamientos más populares para tratar la alopecia androgenética como finasteride y minoxidil. Y al hilo de este tema si quieres saber cuáles son los factores principales que determinarán qué tipo de resultado podrás obtener con tu tratamiento contra la alopecia androgenética tienes que ver este vídeo de aquí. Y si quieres ver más vídeos como este suscríbete al canal aquí.